Hace unos meses, la NASA publicó otra imagen del telescopio James Webb que causó bastante revuelo. La imagen muestra el planeta helado Neptuno y es lo mejor que hemos visto de este fascinante planeta en 30 años. De hecho, Neptuno es uno de los planetas menos explorados y por lo tanto más misteriosos del sistema solar. Hechos sobre el planeta Neptuno Neptuno es el octavo planeta conocido en el sistema solar visto desde el Sol y desde que se le retiró su estatus de planeta a Plutón en 2006, es el último medido por el diámetro. Neptuno es el cuarto planeta más grande, el tercero más masivo y el planeta más denso del sistema solar. Tiene aproximadamente 17 veces la masa de la Tierra y es ligeramente más masivo que casi su idéntico hermano gemelo, Urano. Neptuno está compuesto principalmente de gases, hielo y líquidos. Neptuno oficialmente es un gigante de hielo. Para una órbita alrededor del Sol, Neptuno necesita una distancia de 4.8 billones de kilómetros, una duración de 164.8 años terrestres. Neptuno fue el primer planeta descubierto mediante cálculos matemáticos. Galileo Galilei ya se había dado cuenta del planeta azul en el siglo XVII, pero confundió Neptuno con una estrella. No fue hasta 1846 que el matemático y astrónomo británico John Koch-Adams descubrió mediante cálculos matemáticos que debía haber otro planeta detrás de Urano, descubierto en 1781. Los cálculos de Koch fueron confirmados casi al mismo tiempo por el astrónomo francés Urbain Leverrier. El planeta fue visto por primera vez por un astrónomo alemán llamado Johann Gottfried Gell el 23 de septiembre de 1846. Al mirar al cielo nocturno desde el Observatorio de Berlín, identificó a Neptuno como el octavo planeta del Sistema Solar. La marca particular de Neptuno es de color azul debido al peculiar patrón vibratorio de la estructura molecular de metano gaseoso, que forma la mayor parte de la estructura de Neptuno. El color azul también le valió al planeta el nombre del dios del mar. Neptuno es uno de los planetas menos estudiados hasta la fecha. Las observaciones de la atmósfera del planeta durante las últimas décadas han revelado cambios drásticos en la estructura del planeta gigante de hielo, lo que ha llevado a gran preocupación entre los científicos. Con tan pocos datos conocidos sobre Neptuno, los investigadores no sabían qué hacer con estas observaciones. Las primeras imágenes de Neptuno fueron proporcionadas por la nave espacial Voyager en 1989, lanzada en 1977. La sonda alcanzó el planeta después de un vuelo de 12 años. Sin embargo, Neptuno no era el destino de Voyager, ya que la sonda había sido diseñada para volar a través del Sistema Solar y luego entrar en el espacio interestelar. La primera imagen del telescopio espacial Hubble también proporcionó imágenes del planeta azul, pero la calidad era bastante mediocre. Los científicos estaban más emocionados por el lanzamiento del nuevo telescopio James Webb en septiembre del 2022. Gracias al telescopio James Webb pudimos ver Neptuno de una manera completamente nueva. No solo realizó la imagen más clara de los sonillos de este planeta en los últimos 30 años, sino que sus cámaras también mostraron al gigante de hielo de una manera totalmente nueva. La imagen del James Webb de Neptuno se captó con una cámara infrarroja cercana que muestra objetos en el rango de infrarrojo cercano a 0.6 a 5 micrones. De esta manera, Neptuno no parece azul, sino algo bastante oscuro. Las áreas oscuras son muy probablemente gas metano, que absorbe fuertemente la luz roja e infrarroja. Las líneas y las manchas brillantes son nubes de hielo de metano que, debido a la reflexión de la luz solar, parecen casi blancas. Debido a esta técnica, el fino sistema de anillos de Neptuno se hizo claramente visible por primera vez. Los anillos ya eran conocidos por los científicos hacía tiempo, pero las tecnologías anteriores apenas podían captarlos en imágenes claras, los cuales presumiblemente están hechos de cristales de hielo. La delgada línea brillante que orbita el ecuador del planeta sugiere circulaciones atmosféricas. En términos sencillos, son vientos violentos y tormentas que azotan la superficie de Neptuno. Un vórtice previamente conocido en el polo sur es claramente visible en las imágenes del telescopio James Webb. También es la primera vez que se representa la banda continua de nubes que envuelve al planeta en latitudes más altas. Los métodos de filtrado de luz permiten a los científicos determinar la composición exacta de gases, vidrios y otras estructuras. El estudio de los anillos observados por primera vez en el Voyager 2 en 1989 proporcionará perspectivas sobre el gigante de hielo al final del sistema solar. Para los astrónomos, esto marca un hito en el estudio de Neptuno y es la largamente esperada compensación por la falta de financiación de la NASA para su propia sonda a Neptuno, al menos por el momento. El gran punto oscuro Los procesos en la superficie de Neptuno son uno de los más grandes misterios del sistema solar. En 1989, la Voyager 2 descubrió el llamado gran punto oscuro durante su sobrevuelo en el hemisferio sur de Neptuno. Este es un gigante remolino similar al gran punto rojo de Júpiter. En 1994, un equipo de investigadores que utilizaba el telescopio espacial Hubble se propuso estudiar el gran punto oscuro con más detalle. Para sorpresa de los investigadores, la zona, que era de gran tamaño, había desaparecido de repente. En su lugar, los científicos encontraron un nuevo punto oscuro en el hemisferio norte. El hecho de que este también hubiera desaparecido después de solo unos pocos años demostró que las enormes tormentas que dominan la superficie de Neptuno son mucho más efímeras que las de Júpiter. En su superficie, la tormenta conocida como la Gran Mancha Roja ha estado presente durante siglos y en exactamente el mismo lugar. Las tormentas de Neptuno son mucho más cortas en comparación con las del planeta Júpiter, pero en cuanto a la velocidad del viento, Neptuno es el rey indiscutible en el sistema. Sus tormentas alcanzan velocidades increíbles de 2.100 kilómetros por hora, mientras que los ciclones tropicales más violentos conocidos en la Tierra alcanzan tan solo unos 300 kilómetros por hora. En 2020, los científicos entraron en pánico cuando un equipo de investigadores de la Universidad de California en Berkeley utilizó el telescopio Hubble para observar una tormenta en la superficie de Neptuno que era más grande que nuestro océano Atlántico. La tormenta se originó en el hemisferio norte del planeta y desde su descubrimiento en 2018, los expertos de Berkeley han estado observando anualmente lo que está sucediendo. En 2019, la tormenta comenzó a desplazarse hacia el sur, moviéndose hacia el ecuador de Neptuno, donde las tormentas suelen dispararse, pero para sorpresa de los científicos, Hubble descubrió en agosto de 2020 que el vórtice había cambiado de dirección de nuevo y se dirigía hacia el norte. Aunque el telescopio Hubble ha estado rastreando manchas oscuras similares durante casi 30 años, este comportamiento atmosférico era algo completamente nuevo. Los investigadores aún no saben lo que significan estos movimientos o si los eventos son simplemente anomalías raras o preocupantes. La tormenta más grande que el telescopio Hubble ha observado en Neptuno tenía un diámetro de 7.400 kilómetros. Los investigadores han estado observando el comportamiento de la tormenta desde 1993 y notaron que parecía desaparecer varias veces y luego reaparecía cerca de donde desapareció. Una teoría dice que las tormentas desaparecen solo superficialmente, pero continúan luchando en las capas más profundas de Neptuno y de vez en cuando volverse visibles nuevamente en la superficie. Todavía no sabemos lo que está sucediendo exactamente en las capas profundas de Neptuno. La NASA tendría que enviar una sonda al planeta azul similar a Cassini, aunque no hay fecha aún. Es seguro que Neptuno tendría su propia sonda en algún momento. Quizás la NASA combine una misión a Neptuno con la búsqueda del misterioso planeta X, cuya órbita se dice que está detrás de Neptuno, dado que Plutón ya no es un planeta. Neptuno es el octavo y último de los planetas principales del Sistema Solar. Sin embargo, los cálculos orbitales de algunos otros objetos en el Sistema Solar han proporcionado múltiples pistas de que debe haber otro planeta grande detrás de Neptuno. El noveno planeta o planeta X podría estar orbitando el Sol en una órbita altamente excéntrica, tan lejos que aún no es visible debido a las malas condiciones de iluminación. Si el planeta X orbita tan lejos, su periodo orbital alrededor del Sol podría ser hasta mil años. Teóricamente, este planeta solo sería visible para telescopios modernos cada pocos cientos de años. La luna más grande de Neptuno, Tritón. Las nuevas imágenes de James Webb muestran una luz azul verde en el fondo de Neptuno. Bueno, aunque parece una estrella brillante, se trata de una luna. Esta imagen muestra siete de las catorce lunas de Neptuno conocidas hasta ahora y la que brilla con tanta intensidad es Tritón. Tritón es la luna más grande de Neptuno y tiene aproximadamente el tamaño de la luna de la Tierra. Tritón se ve de un color verde azulado en las imágenes por los filtros de color utilizados debido a su órbita extremadamente elíptica. Los científicos tienen la hipótesis de que Tritón puede haber sido una vez un objeto del cinturón de Cooper capturado por la gravedad de Neptuno. Como una luna helada, Tritón también refleja perfectamente la escasa luz solar en Tritón similar a las lunas de Europa de Júpiter y Encelado de Saturno. Se ha observado actividad volcánica de hielo allí y probablemente haya un océano líquido debajo de la corteza de hielo de la luna, por lo que una sonda Neptuno tendría mucho que explorar en esta parte del sistema solar. Hasta que llegue ese momento, seguimos pendientes de las imágenes del telescopio James Webb. Además de ser el más grande, el James Webb también es el telescopio espacial más potente jamás construido, lo cual le permite observar algunas de las galaxias más antiguas que se formaron en el cosmos y estudiar la formación de estrellas y planetas. Aunque el James Webb no está diseñado específicamente para estudiar un planeta en particular, ha capturado la imagen más precisa de Plutón hasta ahora. Esto fue posible gracias a las capacidades infrarrojas del telescopio que le permiten ver a través de la atmósfera de Plutón. Según la NASA, estas imágenes revelan nuevos detalles sobre la superficie del planeta enano. Clyde Tombaugh, astrónomo del Observatorio Lower en Estados Unidos, descubrió este planeta secreto el 18 de febrero de 1930. Por otro lado, Percival Lowell, un famoso astrónomo pensaba que este planeta, entonces conocido como Planeta X, perturbaba las órbitas de Urano y Neptuno. La Sociedad Astronómica Estadounidense, la Real Sociedad Astronómica de Reino Unido y la Unión Astronómica Internacional aceptaron el descubrimiento de Tombaugh y lo agregaron formalmente a la lista de planetas, dándole el nombre de Plutón. Plutón era anteriormente el planeta más distante de nuestro sistema solar. Sin embargo, la Unión Astronómica Internacional degradó el estatus planetario de Plutón a Planeta Enano en 2019. Ya no cumplía con los tres criterios para ser llamado planeta. Estar en la órbita del Sol, tener suficiente masa para asumir el equilibrio hidrostático, tener una forma prácticamente esférica y haber limpiado su órbita de otros objetos. Los planetas enanos son planetas pequeños que no cumplen con las tres clasificaciones de planetas. Son de forma circular y orbitan alrededor del Sol, pero no han limpiado sus órbitas de otros objetos. En el pasado reciente, la imagen del campo congelado de Plutón era simplemente un destello. Sin embargo, desde que la sonda New Horizons de la NASA pasó cerca de Plutón en 2015, hemos comprendido mejor el planeta helado. La NASA ha publicado recientemente algunas fotografías impresionantes de Plutón que muestran el pequeño objeto celestial en varios colores. Estas imágenes han sido apreciadas por cientos de personas y han despertado interés en Plutón. En estas imágenes, Plutón parece brillar en colores vibrantes, lo cual es inusual para un planeta espacial. Sin embargo, los colores que se ven no son reales, ya que la sonda espacial los ha agregado para ilustrar las pequeñas diferencias entre las muchas áreas del planeta. Según la NASA, la superficie de Plutón es compleja y diversa, con montañas que recuerdan a Europa, redes de valles, topografía antigua y profundamente craterizada, junto a planicies lisas y congeladas y posiblemente dunas formadas por el viento. La imagen adquirida a 35.000 kilómetros de Plutón también revela el corazón del planeta, un enorme glaciar compuesto por nitrógeno y metano, con forma de corazón. La superficie de Plutón está cubierta de hielo compuesto por agua, metano y nitrógeno, y se cree que contiene un núcleo rocoso y un océano profundo. Según la NASA, la superficie está fracturada y llena de cráteres, con colores blancos, marrones y rojizos. Aunque los colores blancos y marrones se encuentran en la parte superior de la imagen, una parte perceptible muestra un corazón en blanco. La agencia espacial mostró la imagen de Plutón con el texto, Cuerpo Planetario Pequeño, imagen tomada por nuestra nave espacial New Horizons a una distancia de 35.000 kilómetros. Esta imagen muestra los verdaderos colores de Plutón, incluyendo el corazón del planeta enano, un glaciar del tamaño de Texas y Oklahoma compuesto por nitrógeno y metano. New Horizons es la primera nave espacial en visitar Plutón, orbitando a 5.95 mil millones de kilómetros de distancia. Plutón tiene un diámetro ligeramente superior a 2.300 kilómetros, casi la mitad de ancho de los Estados Unidos o dos tercios del ancho de la Luna. Su superficie está cubierta de hielo compuesto por agua, metano y nitrógeno, con un núcleo rocoso y posiblemente un océano profundo. Otro estudio ha arrojado luz sobre el pasado de Plutón. En la historia temprana, al igual que la Tierra, se ha observado que Plutón experimentó una inversión en su eje. Los científicos están tratando de determinar cuántos se han desplazado los polos, y esto se representa mediante las latitudes y longitudes de las características superficiales. Para llegar a estas conclusiones, investigaron minuciosamente la distribución de masa de Plutón y descubrieron reajustes en la superficie al estudiar la planicie en forma de corazón conocida como Sputnik Planitia. En la orientación actual de Plutón, vemos signos de paisajes antiguos que se formaron en lugares y de formas que no podemos explicar realmente, dijo Oliver White, investigador de New Horizons en el Instituto SETI en Mountain View, California. Sostenemos la creencia de que estas características se generaron durante un periodo en el que Plutón se encontraba orientado de manera distinta en su pasado, y posteriormente fueron desplazadas a su ubicación actual debido a la maravilla polar verdadera. Durante el sobrevuelo, se hizo un descubrimiento poco común, la existencia de extensas áreas de terreno con formas irregulares. Se cree que estas estructuras descubiertas cerca del borde del hemisferio están compuestas de hielo de metano. El equipo cree que el terreno dentado es causado por los cambios climáticos de Plutón. El hecho de que aparezca bajo condiciones y ubicaciones específicas, nos dice cómo responde la superficie a los cambios ambientales. El descubrimiento de estas características simplemente amplía nuestra comprensión de los procesos que dan forma a Plutón y a otros planetas helados en nuestro sistema solar. Además de resaltar la complejidad, la naturaleza dinámica y la diversidad de las superficies planetarias como la de Plutón. Según Ishan Misra, investigador postdoctoral y colaborador del equipo científico en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en Pasadena, California, estas áreas de terreno dentado también se pueden encontrar en otras partes del planeta enano. El equipo de New Horizont ha estado examinando los datos para descifrar los enigmas relacionados con Plutón y los mundos más pequeños de nuestro sistema solar. Por lo tanto, New Horizont seguirá proporcionando a los científicos datos intrigantes para analizar. También se espera que revele información sobre Urano y Neptuno. Además, el equipo elegirá el próximo objetivo espacial de sobrevuelo para New Horizont, a fin de investigar y explorar la heliósfera exterior. Los telescopios espaciales continúan ofreciéndonos imágenes impresionantes de los planetas de nuestro sistema solar. Hablando de Neptuno, el James Webb también ha proporcionado la imagen más nítida de Neptuno en 30 años, permitiéndonos observar tanto el planeta de hielo como sus anillos. Según científicos de la NASA, no habíamos visto nada así desde que la nave espacial Voyager 2 se acercó por primera vez a Neptuno en 1989. Neptuno, el último planeta del sistema solar desde que Plutón ahora se clasifica como planeta enano, está 30 veces más lejos del Sol que la Tierra. Resulta que Neptuno es el único planeta en el sistema solar que se descubrió utilizando un cálculo matemático en lugar de una observación real. Debido a que aún hay mucho desconocido acerca de Neptuno, las fotografías del telescopio James Webb son aún más apreciadas. Neptuno se muestra comúnmente en color azul debido a las fotos de luz visible adquiridas por el Hubble y el Voyager 2. Pero aquí está la verdad. El tono azul en estas fotos se debe a la atmósfera rica en metano del planeta que absorbe la luz roja. Sin embargo, las imágenes capturadas por el telescopio espacial James Webb con su cámara de infrarrojo cercano muestran a Neptuno significativamente más claro. Las brillantes rayas y manchas del planeta son nubes de hielo de metano que reflejan la luz del Sol antes de que sea absorbida por el gas de metano. Los anillos de Neptuno son uno de los elementos más prominentes en las fotos. Aunque las representaciones de Neptuno no incluyen anillos, estas imágenes del telescopio James Webb respaldan conclusiones anteriores. El primer anillo de Neptuno fue detectado en 1968, pero no fue hasta el sobrevuelo de la Voyager 2 que los astrónomos pudieron confirmar la existencia de varios anillos. Tres décadas después, las imágenes del James Webb revelan claramente estos anillos. El telescopio espacial James Webb ha demostrado ser una herramienta muy valiosa para la exploración espacial y la observación científica. Su capacidad infrarroja optimizada le permite capturar imágenes precisas y detalladas de objetos celestes distantes, como Plutón y Neptuno. Estas imágenes nos han permitido aprender más sobre la composición, la estructura y la historia de estos planetas helados. El James Webb sigue siendo una fuente de fascinación y descubrimiento en el campo de la astronomía. Su capacidad para revelar los secretos del universo y proporcionar imágenes impresionantes de nuestro sistema solar nos ayuda a comprender mejor nuestro lugar en el cosmos. Es emocionante pensar en las futuras misiones y descubrimientos que el James Webb nos proporcionará. Con su poderoso alcance y tecnología de vanguardia, continuará desvelando los misterios del espacio y permitiéndonos maravillarnos ante la belleza y la grandeza del universo. En la actualidad, el segundo planeta más cercano al Sol tiene una atmósfera asfixiada por dióxido de carbono en su forma gaseosa y temperaturas en la superficie que promedian más de 460 grados Celsius. La densa atmósfera de Venus ejerce una presión de más de 91 kilos por centímetro cuadrado en cualquier parte de la superficie. Esa cantidad es 90 veces el kilogramo por centímetro cuadrado al nivel del mar en la Tierra, o el equivalente a estar 914 metros bajo el agua en el océano. Por lo tanto, no es un lugar que sea fácil de visitar o investigar, aunque eso no quiere decir que no se haya intentado. Los programas espaciales han puesto a prueba decenas de misiones robóticas en Venus, muchas de las cuales fueron parte de la serie venera de la Unión Soviética. Sin embargo, el planeta se come el metal, pues en minutos derrite y aplasta cualquier nave espacial que haya tocado su superficie. La sonda espacial Venera 9 despegó el 8 de junio de 1975 desde Baikonur mediante el cohete Proton-K. Se trataba de la primera sonda construida por la oficina de diseño NPO La Bochkin, de una nueva familia de vehículos que aprovechaba la gran capacidad de carga del Proton. Con casi 5 toneladas al lanzamiento, la serie 4B1 era casi 5 veces más pesada que las anteriores sondas venusinas. Está formada por un vehículo de aterrizaje de 1560 kilogramos y un orbitador basado en el diseño de las malogradas sondas marcianas M71. La Venera 9 había sido diseñada con un único objetivo en mente, fotografiar la superficie de Venus. El 22 de octubre, la Venera 9 se situó en la órbita de Venus. Era el primer artefacto que logró alcanzar la órbita del gemelo de la Tierra. Gracias a su motor KETA DU 425, ese mismo día a las 3.58 UTC, la cápsula esférica con la sonda de aterrizaje penetraba en la densa atmósfera de Venus, a 10.7 kilómetros por segundo, tras haberse separado del orbitador dos días antes. La cápsula medía 2.4 metros de diámetro y había sido construida para resistir deceleraciones de hasta 180 gramos durante la reentrada. Esto puede parecer una barbaridad hasta que recordamos que las anteriores sondas Venera habían sido diseñadas para aguantar hasta 450 G. El vehículo de aterrizaje incluía dos paracaídas de frenado, además de tres paracaídas principales que se abrían a 63 kilómetros de altura. A 55 kilómetros de altura, los paracaídas se soltaban y la sonda descendía a través de la densa atmósfera de Venus. De hecho, la atmósfera es tan densa que la Venera 9 solo necesitaba un disco de frenado de 2.1 metros de diámetros para controlar su caída hacia la superficie. La Venera 9 aterrizó a las 5.13 UTC, a una velocidad de entre 25 y 28 kilómetros por hora. La sonda transmitió 53 minutos hasta que el orbitador se puso por el horizonte local. Nunca sabremos cuánto tiempo logró sobrevivir a las duras condiciones de Venus, pero finalmente pudo ser mucho más. Desgraciadamente, una de las dos cámaras se negó a funcionar, pero la otra logró transmitir el tan esperado panorama de 180 grados y de 138 por 512 pixeles. La iluminación se correspondía con la de un día nublado, en Venus siempre está nublado, y soplaba una suave brisa de menos de un kilómetro por hora. Con una presión de 90 atmósferas, el horizonte aparecía distorsionado e inusualmente cercano por culpa de la fuerte refracción. La visión del horizonte fue una auténtica sorpresa para los científicos de la misión, que esperaban una atmósfera turbia al nivel de la superficie. Secuencia de descenso de las Venera 4B1. La sonda de aterrizaje estaba formada básicamente por un contenedor esférico de titanio capaz de soportar las tremendas temperaturas y presiones de la superficie de Venus. Para entonces, las misiones venera anteriores ya habían determinado que Venus era un auténtico infierno con una temperatura cercana a los 500 grados Celsius. Exactamente, la Venera 9 midió 455 grados Celsius. La cámara fotómetro de la sonda de aterrizaje de la Venera 9 era similar a la de las empleadas en las dos ondas de aterrizaje de la malograda misión M-71, Mars 2 y Mars 3. La Venera 9 llevaba dos de estas cámaras de 5.8 kilos cada una. La Venera 10 fue lanzada poco después que su hermana, siguiendo la estrategia soviética de lanzar las sondas planetarias de dos en dos para aprovechar las ventanas de lanzamiento. El 25 de octubre de 1975 a las 2 y 17 UTC aterrizaba sobre una planicia balsática también en la zona de Beta Regio. Transmitió 65 minutos antes de que el orbitador perdiese su señal al ponerse por el horizonte. Curiosamente, una de las dos cámaras de la Venera 10 también decidió no funcionar, y solo nos disponemos de otro panorama de 180 grados. La Venera 9 y 10 no serían las últimas en transmitir imágenes desde la superficie de Venus. Las Venera 13 y 14 repetirían la hazaña. Las cámaras de la Venera 11 y 12 no funcionaron, pero desde los años 80 nadie ha vuelto a intentar explorar la inhóspita superficie de nuestro planeta vecino. Ya es hora de que alguien tome el relevo. De todos esos intentos, tan solo dos lograron captar directamente imágenes de la superficie del planeta. Mientras que la parte congelada de Marte está rodeada de orbitadores, vigilada por vehículos exploradores de la NASA, solo hay una sonda que estudia a Venus, la solitaria nave espacial japonesa Akatsuki. Las misiones futuras al planeta siguen siendo meros conceptos. Aunque la superficie de Venus es como un alto horno, una capa de nubes ubicada a tan solo 50 kilómetros por debajo de la parte más alta de su atmósfera, puede alcanzar temperaturas mínimas de hasta 30 grados Celsius y tiene una presión similar a la del nivel del suelo en la Tierra. Muchos científicos planetarios, entre ellos Carl Sagan y Harold Morowitz, quienes propusieron la idea hace 53 años, han planteado la hipótesis de que podría haber vida allá. En junio de 2017, Jane Grips, astrónoma de la Universidad de Cardiff en Gales, en Gales, se dispuso a probar esa hipótesis por medio del telescopio James Clare Maxwell en Hawái, en busca de las señales de varias moléculas de Venus. Diferentes especies de moléculas absorberán las ondas radiales que provienen de las nubes en distintas longitudes de ondas particulares. Uno de los químicos fue la fosfina. Grips no esperaba encontrarla. Me intrigó la idea de buscar fosfina con una pirámide, un átomo de fósforo encima de una base de tres átomos de hidrógeno. La nave espacial Cassini de la NASA la detectó en la atmósfera de Júpiter y Saturno. En ese escenario, según Sousa Silva, la vida no es necesaria para formar fosfina. La inmensidad del calor y las presiones pueden juntar a la fuerza de los átomos de fósforo e hidrógeno para formar la molécula. La fosfina parece una pirámide, un átomo de fósforo encima de una base de tres átomos de hidrógeno. Sin embargo, según los investigadores, en planetas más pequeños y rocosos como la Tierra y Venus, no hay suficiente energía para producir cantidades copiosas de fosfina de la misma manera. No obstante, hay algo que parece ser muy bueno para producirla, la vida anaeróbica, es decir, los organismos microbianos que no necesitan ni usan oxígeno. La búsqueda de vida más allá de la Tierra ha girado en gran medida en torno a nuestro vecino Marte. Durante las últimas décadas, la NASA ha lanzado varios vehículos al planeta rojo. El último, Perseverancia, junto a un pequeño helicóptero bautizado como Ingenuity, se dirige hacia allí en esos momentos y varias y otras agencias espaciales han enviado numerosas sondas para examinar su polvorienta superficie en busca de señales de agua u otros indicios de vida o habitabilidad. ¿Qué opinas de todo esto? El núcleo de la Tierra Esta es la Tierra. Su núcleo se encuentra a 5.000 kilómetros de profundidad y se compone de una esfera de hierro casi puro. El núcleo de la Tierra tiene un diámetro aproximadamente del tamaño de Marte, unos 7.000 kilómetros. La Tierra se compone de varias capas, la corteza, el manto y el núcleo. Este a su vez se compone de dos partes, el núcleo externo y el núcleo interno, en la parte más profunda. Hasta aquí todo parece normal, pero algo ha ocurrido en el núcleo de la Tierra que lo cambia todo. ¿Qué ha ocurrido en el núcleo de la Tierra? ¿Qué han descubierto los científicos? ¿Cómo nos afecta esto? Debemos estar preocupados. ¿Qué está ocurriendo en el núcleo de la Tierra? Recientemente, los científicos a través de un estudio han descubierto que la rotación del núcleo ha ido disminuyendo. Pero no solo es esto, también ha cambiado el sentido del giro. El giro en el interior del planeta es tan importante que nos protege de las radiaciones del espacio. También controla la duración del día, el campo gravitatorio interno e incluso las mareas, entre otros. El estudio científico de Xiaodong Song y Ji Yang, el del estudio de geofísica teórica y aplicada de la Universidad de Pekín, en China, afirma que el estudio de los terremotos por medio del análisis sismológico puede ser muy útil para determinar el estado del núcleo de la Tierra. Vaya datos interesantes en realidad, ¿sabías esto? El estudio nos cuenta que entre 2009 y 2020 han investigado las ondas sísmicas y el resultado es que el núcleo de la Tierra parece haberse detenido e incluso ha comenzado a girar en sentido inverso al que tenía hasta ahora. Hombre, que tampoco nos va a pasar que vamos en retroceso a decir que si tenemos 20 años vamos a 19, 18. No. Otros científicos coinciden en que la rotación podría estar disminuyendo su velocidad, aunque aún necesitan más datos para asegurar que éste se ha detenido por completo y ha comenzado a girar en sentido opuesto. Xiaodong Song y Ji Yang hablan en su estudio de una oscilación en la rotación del núcleo que viene repitiéndose a lo largo de la historia cada 70 años aproximadamente. Esto sugiere que hay una resonancia que conecta con todas las capas por medio de este ritmo. Song ya hace unos años realizó un estudio donde analizaba señales sísmicas y demostró que el núcleo de la Tierra gira más rápido que la corteza. Unos años más tarde confirmó su estudio y afirmó que el núcleo da una vuelta más que el resto del planeta una vez cada 900 años y que esta falta de sincronía es debida al alejamiento progresivo de la luna, lo cual también está acortando los días progresivamente unas milésimas de segundo cada día, sin aparente explicación. Actualmente ha analizado multitud de terremotos en unas islas al sur del océano atlántico, cerca del polo sur. Los terremotos generaron ondas iguales y lo hicieron en... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se forma el ópalo? Para entender todo esto, primero debemos saber cómo se forma esta roca de color claro. El ópalo está relacionado con los cuarzos y se crea por la interacción de sílices, cristobalita y tridimita. Y agua, sí, agua en Marte. La presencia de agua es fundamental para la formación del ópalo. ¿Por qué? Porque el agua se filtra entre las rocas y crea estructuras blanquecinas que con el tiempo y la luz se transforman en destellos de colores múltiples. Es como si las rocas estuvieran llenas de pequeñas joyas multicolores. Este descubrimiento lo cambia todo, puesto que el agua es clave para la colonización del planeta. Con esto, se encaja otra fascinante pieza del rompecabezas de nuestro vecino planeta rojo. La exploración espacial nunca deja de sorprendernos. El plan de Elon Musk para colonizar Marte es ambicioso y está en curso. Su empresa, SpaceX, ha desarrollado cohetes reutilizables y cápsulas espaciales que, según su plan, llevarán a los humanos a Marte en un futuro cercano. El plan incluye establecer una base en Marte, construir una flota de naves espaciales para transportar personas y suministros y eventualmente crear una ciudad autosuficiente en el planeta rojo. El objetivo final es hacer a la humanidad una especie multiplanetaria, lo que permitiría asegurar la supervivencia de nuestra especie en caso de una catástrofe en la Tierra. El proyecto aún enfrenta muchos desafíos y obstáculos, entre ellos el abastecimiento de agua, pero Elon Musk sigue comprometido en hacer de la colonización de Marte una realidad. En la Tierra no es raro encontrar piedras preciosas como el ópalo, gracias a la gran cantidad de agua presente en nuestro planeta. Sin embargo, hasta ahora, no era lo habitual en el planeta rojo. El emocionante descubrimiento realizado por un equipo de investigadores de la Universidad del Estado de Arizona, nos revela que también hay formaciones geológicas similares en Marte. Estos científicos utilizaron técnicas innovadoras para analizar los datos recolectados por el rover Curiosity de la NASA, que ha estado explorando Marte desde 2012. Después de una minuciosa revisión y verificación, encontraron ópalo en los halos de fracturas de las rocas del planeta rojo. Este descubrimiento es especialmente emocionante, porque nos da una idea más clara de la geología de Marte y de cómo se ha formado a lo largo del tiempo. Además, puede tener implicaciones importantes para futuras misiones espaciales, ya que el ópalo es un material valioso con múltiples usos en la industria y en la joyería. Este hallazgo nos muestra que aún hay mucho por descubrir en nuestro vecino planetario y que la exploración del espacio puede llevarnos a descubrimientos asombrosos. La revista científica Journal of Geophysical Research, Planets, publicó un artículo en el que un grupo de investigadores analizó los datos recopilados por el rover Curiosity de la NASA en Marte, utilizando una técnica de espectrofotometría. Los resultados fueron sorprendentes, ya que descubrieron que la presencia de ópalo en los halos de fracturas era mucho más extendida de lo que se creía. Travis Gabriel, quien anteriormente fue becario postdoctoral New Space de la Universidad Estatal de Arizona, y que ahora es físico investigador del gobierno de Estados Unidos, expresó su asombro al descubrir que estas redes de fracturas estaban tan extendidas y probablemente repletas de ópalo. Este descubrimiento representa una base significativa en nuestra comprensión de la geología marciana y abre la posibilidad de encontrar más minerales valiosos en este planeta. En el 2008, la sonda Mars Recognizance Orbiter detectó regiones en tonos blanquecinos que se asociaron rápidamente con formaciones geológicas relacionadas con la presencia de agua. Ahora, con la confirmación de la presencia de ópalo en Marte, se fortalece la teoría de que el planeta rojo estuvo repleto de agua en el pasado. De hecho, los nuevos hallazgos hacen que los científicos se desplanteen nuevas hipótesis sobre la presencia de agua en Marte, considerando la posibilidad de que haya permanecido allí por más tiempo del que se pensaba, tal vez en el subsuelo en lugar de la superficie. Los científicos involucrados en la investigación sobre el ópalo en Marte no planean detenerse ahí, siguen adelante en su búsqueda de entender mejor la historia geológica del planeta rojo, especialmente en relación con el agua y su papel en la formación y alteración de las rocas. Mientras tanto, el rover Curiosity continúa su camino hacia el montículo central del cráter Gale, llamado Monte Sharp, en busca de más datos y descubrimientos que puedan arrojar la luz sobre la evolución de Marte y su potencial para albergar vida en el pasado o en el futuro. El rover Curiosity ha estado explorando el cráter Gale de Marte desde su llegada en agosto de 2012. El objetivo principal de la misión es determinar si el planeta rojo tiene o ha tenido las condiciones necesarias para sustentar vida microbiana. Para ello, el rover ha estado analizando las rocas y el suelo del cráter en busca de evidencia de agua y otros componentes químicos que son necesarios para la vida. El rover Curiosity también ha estado estudiando la geología del cráter para entender mejor la historia del clima y la actividad geológica en Marte. Además, el rover ha estado tomando fotografías de alta resolución del paisaje marciano y ha estado haciendo mediciones de la radiación en la superficie del planeta, lo que es importante para entender cómo la radiación afecta a los astronautas en misiones futuras a Marte y, ¿cómo no?, en la misión de Elon Musk. No solo el rover Curiosity está explorando el planeta rojo. En la actualidad hay varias misiones espaciales en marcha que están investigando Marte desde diferentes ángulos. La NASA tiene actualmente tres misiones activas en Marte. Una de ellas está siendo realizada por otro rover, el rover Perseverance. Fue enviado a Marte el 30 de julio del año 2020 y aterrizó en el planeta rojo el 18 de febrero de 2021. La misión del rover Perseverance es buscar signos de vida pasada en el planeta. Otra de las misiones es llevada a cabo por el olvidador Mars Reconnaissance Orbiter, que fue lanzado el 12 de agosto del año 2005 y llegó a la órbita de Marte el 10 de marzo de 2006. La misión principal del Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, es estudiar la superficie, la atmósfera y el subsuelo del planeta Marte con una variedad de instrumentos científicos a bordo. Algunos de los objetivos específicos incluyen el estudio de la historia geológica del planeta, la búsqueda de evidencia de agua líquida en la superficie, la identificación de minerales que podrían indicar la existencia de ambientes habitables en el pasado y la caracterización de la atmósfera marciana y sus patrones climáticos. Además de su misión científica, el MRO también sirve como un importante enlace de comunicaciones entre la Tierra y otras misiones en Marte. Aparte de las misiones de la NASA, actualmente hay varias misiones adicionales realizadas por varios países y tanto por entidades privadas como gubernamentales. De poder confirmarse la existencia de agua, sin duda será un gran avance para la misión de Elon Musk y su empresa Space X, en su enorme empeño de llevar humanos a Marte y establecer allí una colonia permanente hacia el año 2050. Pero para poder confirmar esto, debemos esperar a que los científicos avancen en sus investigaciones y los resultados de estas lo confirmen. El telescopio espacial James Webb ha hecho el descubrimiento del siglo, algo que los científicos y astrónomos nunca esperaron, pero están muy emocionados por explorar este nuevo fenómeno. El telescopio espacial James Webb ha descubierto un décimo planeta más grande que Plutón. ¿Cómo ha hecho tal descubrimiento sorprendente el telescopio? ¿Fueron los científicos capaces de encontrar vida extraterrestre en este planeta? No ha pasado mucho tiempo desde el lanzamiento del telescopio espacial James Webb, pero sus descubrimientos han sido excepcionales. Este potente telescopio nunca deja de sorprendernos y nos dejó completamente boquiabiertos cuando descubrió un exoplaneta similar a la Tierra fuera del sistema solar. Lo que más sorprendió a los científicos fue que el planeta es más grande que Plutón y casi del mismo tamaño que la Tierra, ya que su diámetro coincide en un 99%. Los científicos del Laboratorio de Física Aplicada de John Hopkins utilizaron el JWST para capturar el planeta en longitudes de onda de luz. Mark Lampin, de la NASA, en Washington, comentó que los resultados obtenidos de este descubrimiento inesperado solo han dado más espacio para estudiar las atmósferas de los planetas rocosos con el telescopio. El James Webb nos acerca cada vez más a una nueva comprensión de planetas similares a la Tierra fuera de nuestro sistema solar. Y esto acaba de empezar. Los investigadores utilizaron el espectrógrafo de infrarrojo cercano del WJST para examinar el planeta rocoso. A pesar de que no obtuvo mucha información sobre la atmósfera del planeta, observaron que este era más de 100 grados más cálido que la Tierra. La investigación sigue en curso, pero si se descubren algunas nubes en el planeta, podría tener más similitudes con Venus que con la Tierra. También descubrieron que un día en el planeta dura dos días terrestres, y aunque su temperatura es de más de 100 grados, los científicos están seguros de que podría tener atmósfera. Mientras tanto, el telescopio James Webb localizó otro planeta increíble, al encontrar nubes ricas en sílice rodeando a una enana marrón, que es una 20 veces más grande que Júpiter. Las enanas marrones son objetos extraños, considerados pequeños como para convertirse en estrellas, pero demasiado grandes para ser llamados planetas. Aunque no pueden quemar hidrógeno ordinario, pueden producir calor y luz quemando deuterio, un isótopo del hidrógeno que tiene un neutrón adicional. Esta enana marrón fue llamada VHS-1256b, y orbita dos pequeñas estrellas enanas rojas. Está a unos 72 años luz de nuestro planeta, en la constelación de Corvus, o el Cuervo. Sin embargo, los astrónomos habían encontrado este mundo alienígena en 2016, lo que los confundió debido a su extraño brillo rojizo. Pensaban que el brillo podría haber sido debido a algún tipo de atmósfera en el planeta, y resultó ser correcto, ya que el James Webb confirmó esta teoría, revelando que VHS-1256b debe estar cubierto de densas nubes llenas de granos de sílice, parecidos a la arena. El JWST también detectó monóxido de carbono, dióxido de carbono, agua, metano, sodio, y potasio en la atmósfera de VHS-1256b. Sacha Hinckley, astrónomo de la Universidad de Etceter en Reino Unido, comentó sobre la atmósfera extraña del planeta, que en una atmósfera tranquila, hay una proporción esperada de metano y monóxido de carbono, pero en varias atmósferas de exoplanetas, esta proporción está muy sesgada, lo que sugiere una mezcla vertical y turbulenta en estas atmósferas, extrayendo dióxido de carbono desde lo profundo, para mezclarse con el metano más arriba de la atmósfera. Sin embargo, VHS-1256b es pequeño para ser una enana marrón, lo que podría significar que probablemente es joven. El exoplaneta orbita a 360 distancias astronómicas, Sol-Tierra, de sus estrellas progenitoras, trazando una órbita de forma oval que tarda 17.000 años en completarse. La posibilidad de que el James Webb confirme teorías sobre el misterioso planeta X, ha llevado a los científicos y astrónomos a considerar enviar el telescopio en una misión, para descubrir este fenómeno que ha desconcertado a los astrónomos durante años. ¿Qué es el planeta X y por qué es un misterio? En 2015, encontraron evidencia sólida de que un misterioso noveno planeta podría existir en la parte exterior de nuestro sistema solar. Este supuesto mundo, en los confines de la frontera final, se llama Planeta X, y hay algo espectacular en él. En realidad, nadie lo ha visto, lo que lo convierte en solo una teoría por ahora. Los científicos están muy intrigados por descubrir este planeta y dicen que podría tener una masa 10 veces mayor a la de la Tierra y tardar entre 10.000 y 20.000 años en completar una órbita alrededor del Sol. ¿Creen que el planeta X existe debido a que pueden observar que otros objetos en el espacio son afectados por la atracción de algo que se teoriza como un noveno planeta no identificado? ¿Serán capaces de resolver el misterio del planeta X y descubrirlo? Eso es lo que el telescopio James Webb está a punto de averiguar. En 2015, dos astrónomos del Instituto de Tecnología de California, Mike Brown y Konstantin Batgin, anunciaron una nueva investigación que mostraba pruebas sobre un planeta gigante siguiendo una órbita y longitud extrañas en la parte exterior de la última frontera. Se sugiere que el planeta X debe ser aproximadamente 4 veces más grande que la Tierra y 10 veces su masa. La teoría postula que un cuerpo de este tamaño y masa daría más información sobre las rutas agrupadas de algunos objetos más pequeños reunidos en el cinturón de Kuiper. Sin embargo, una pregunta sigue en pie. Si el planeta X no ha sido descubierto, ¿cómo surgió el concepto de la existencia de un noveno planeta? El último planeta descubierto fue Neptuno en 1846. Después de su descubrimiento, varias especulaciones surgieron diciendo que este podría no ser el último y que otro planeta podría existir más allá de su órbita. Percival Lowell, un escritor de viajes y empresario del siglo XIX, estaba seguro de que existía un noveno planeta en algún lugar de nuestro sistema solar, pero no vivió lo suficiente para confirmar su teoría, ya que falleció en 1961, aunque dejó un millón de dólares en su testamento para ser utilizado en cualquier misión destinada a encontrar el planeta X. El observatorio de Lowell continuó estudiando el cielo nocturno y el 18 de febrero de 1930, un joven astrónomo observando dos fotos notó lo que se convirtió en Plutón, que en ese momento se pensó que era el extraño planeta X. Sin embargo, en 2006, Plutón perdió su estatus planetario, junto con seres que había sido descrito como el décimo planeta del sistema solar. Desde entonces, el término planeta X se ha convertido en un término utilizado para cualquier planeta no descubierto en el espacio exterior. La existencia del planeta X fue descartada durante el sobrevuelo de la Voyager 2 alrededor de Neptuno. El sobrevuelo mostró que Neptuno era algo más ligero de lo que se pensaba. Esto motivó a uno de los científicos de la NASA a calcular que la órbita de los planetas exteriores estaba correlacionada desde hace mucho tiempo. Inmediatamente, el debate sobre el planeta X terminó. El planeta X no era Plutón, ni tampoco era Ceres. El mundo de la ciencia y la astronomía nunca volvió a escuchar o hablar del planeta X hasta que astrónomos del Coltec, Batigin y Mike Brown discutieron de nuevo la existencia del planeta. Cuando Batigin y Brown retomaron la discusión sobre la existencia del planeta X, compartieron detalladas simulaciones por ordenador y modelos matemáticos que explicaban que la razón para las órbitas únicas de cinco objetos más pequeños encontrados en el cinturón de Kuiper era la presencia de un objeto grande. No obstante, existen otras teorías contrarias. Los físicos Jacob Schultz y James Unwin argumentaron que podría tratarse de un agujero negro el que alterase las órbitas de los objetos alrededor de Neptuno, similar al planeta X, teorizado por algunos como un planeta errante expulsado de su sistema estelar original que comenzó a orbitar alrededor de nuestro Sol después de volar cerca del sistema solar. Recientemente, otra teoría fue publicada en el Astrophysical Journal Letters por científicos de la Universidad de Harvard. Esta teoría sugirió que no solo podría el planeta X ser real, sino que podría haber sido un compañero binario de nuestro Sol. Mientras tanto, otros teóricos sugirieron que el planeta Nibiru podría ser el misterioso planeta X, pero la NASA se opuso a esta teoría afirmando que obviamente no existe. En 2021, la existencia del planeta X recibió un duro golpe cuando algunos científicos liderados por el físico Kevin Napier de la Universidad de Michigan estudiaron las órbitas de los objetos neptunianos extremos del cinturón de Kuiper. Descubrieron que la causa de las órbitas disruptivas de los objetos podría explicarse sin la presencia de un planeta cercano. Algunos científicos creen que los objetos del cinturón de Kuiper tienen órbitas únicas debido a la presencia de un noveno planeta, pero otros han propuesto teorías alternativas como la presencia de un agujero negro. Si el planeta X existe, su origen y ubicación aún son un misterio, pero telescopios como el James Webb podrían ayudar a encontrarlo. A medida que los científicos continúan investigando, es posible que pronto tengamos una respuesta sobre este enigmático planeta en nuestro sistema solar. Plutón es un planeta enano que se encuentra en el cinturón de Kuiper, un área de planetas congelados más allá de la órbita de Neptuno. En esta remota área de nuestro sistema solar puede haber millones de objetos congelados, generalmente conocidos como objetos del cinturón de Kuiper u objetos transneptunianos. Anteriormente se consideraba que Plutón era el noveno planeta de nuestro sistema solar, hasta que fue degradado por la Unión Astronómica Internacional a la categoría de planeta enano en agosto de 2006. En los últimos años, esto se ha convertido en objeto de gran polémica con varias preguntas que surgen. Para poder obtener más conocimiento sobre todo esto, la NASA desarrolló la nave espacial New Horizons para estudiar Plutón, sus lunas y otros objetos en el cinturón de Kuiper, una región del sistema solar que se extiende desde unas 30 AU que son unidades astronómicas cerca de las órbitas de Neptuno hasta unas 50 AU desde el Sol. La nave espacial viajó durante más de nueve años, estableciendo un importante récord al ser la primera en llegar hasta Plutón. Como un vestigio de la formación del sistema solar, la nave envió imágenes impactantes de Plutón que revelan algo nunca antes visto. ¿Hay algún indicio sobre la existencia de vida en Plutón? ¿Cuál fue la primera misión de la NASA a Plutón? New Horizons fue la primera misión en el programa New Frontiers de la NASA, una serie de misiones seleccionadas de manera competitiva y dirigidas por los principales investigadores de la agencia espacial. El diseño de la nave espacial se basó en las naves espaciales Contour y Tymeth, ambas construidas por el laboratorio de física aplicada de la Universidad John Hopkins. Construyeron además un generador cilíndrico termoeléctrico de radioisótopos que proporcionaba aproximadamente 250 vatios de energía en el lanzamiento hasta los 200 vatios en el momento del encuentro con Plutón. Después de alcanzar la órbita terrestre inicial de alrededor de 167 a 213 kilómetros, el cohete Centauro se encendió durante nueve minutos para impulsarlo a una órbita elíptica que se extendía hasta el cinturón de asteroides. En 2007, la nave espacial pasó junto a Júpiter durante una maniobra de asistencia gravitatoria que aumentó su velocidad en aproximadamente unos 14.000 kilómetros por hora, lo que redujo el viaje a Plutón en tres años. La nave espacial fue puesta en modo de hibernación en 2007, aunque durante este tiempo el ordenador de a bordo de la nave monitorizaba los sistemas de la misión y enviaba códigos únicos que indicaban si las actividades eran normales o anormales. Durante la hibernación, la mayoría de los sistemas clave de New Horizons estaban desactivados y se reactivaban solo alrededor de dos meses al año durante la expedición. El descubrimiento de dos nuevas lunas de Plutón, Kerberos y Stitz, generó grandes preocupaciones sobre la presencia de escombros o polvos cerca de Plutón. Por si los escombros aumentaban a medida que la nave espacial se acercaba a Plutón, los directores de la misión crearon dos posibles planes de respaldo utilizando la antena de la nave espacial como escudo o volando más cerca de Plutón donde podría haber menos basura. La señal de la nave espacial tardó 4 horas y 25 minutos en llegar a la Tierra. En 2015, la nave espacial New Horizons comenzó su fase de acercamiento a Plutón y su trayectoria fue modificada con una maniobra del motor que duró 93 segundos. Dos días después, la nave alcanzó una distancia más cercana a Plutón que la que la Tierra tiene respecto al Sol. En ese momento, faltaban cuatro meses para el encuentro cercano con el planeta y a medida que se acercaba, las imágenes de Plutón mostraban características identificables con un detalle cada vez mayor. Los datos obtenidos por New Horizons se utilizaron para responder de manera definitiva a uno de los grandes misterios fundamentales de Plutón, su tamaño. Los científicos llegaron a la conclusión de que Plutón tenía un diámetro de aproximadamente unos 2.370 kilómetros, siendo ligeramente mayor que las estimaciones previas. También se comprobó que su luna, Caronte, tenía un diámetro de alrededor de 1.208 kilómetros. La nave estaba a unas 4.5 horas luz de distancia de la Tierra y solo podía transmitir uno o dos kilobits por segundo, lo que exigía un periodo prolongado para enviar cualquier información. Siete herramientas científicas a bordo de New Horizons se utilizarían para describir la geología y la geomorfología global de Plutón y de su luna, Caronte. Entre los demás planetas del sistema de Plutón, este era el objeto de mayor tamaño y se situaba en la parte derecha del centro del disco, mientras que la pequeña luna, Keran, se encontraba a la derecha de Plutón. Los datos de la New Horizons revelaron que Plutón y sus satélites eran mucho más complejos de lo que se pensaba anteriormente. Los científicos quedaron especialmente sorprendidos por el nivel actual de actividad en la superficie de Plutón. Debido a la neblina en el aire y las tasas de escape atmosférico más bajas de lo esperado, los científicos se vieron obligados a repensar sustancialmente las simulaciones previas del sistema. De hecho, Plutón presenta evidencia de cambios vastos en la presión atmosférica y puede haber tenido alguna vez volátiles líquidos recorriendo su superficie. Sus hallazgos recientes sugieren que Plutón podría tener un océano interno de agua helada en la superficie. Las impresionantes fotos revelaron un enorme glaciar de nitrógeno en forma de corazón llamado Sputnik Planum en honor al primer satélite artificial de la Tierra. Sputnik 1 es el glaciar más grande conocido en el sistema solar con alrededor de mil kilómetros de ancho. Las imágenes de Karen revelaron una extensión tectónica masiva en el ecuador lo que implica un océano de hielo de agua desaparecido hace mucho tiempo. Después de encontrarse con Plutón los planificadores de la misión comenzaron a redirigir la nave New Horizons a la otra zona para sobrevolar MU-69 un objeto del cinturón de Kuiper a unos 6.4 mil millones de kilómetros de distancia de la Tierra. En 2019 al objeto se le dio el nombre oficial de Arrokoth un término nativo americano que significa cielo. Los investigadores de la nave espacial New Horizons de la NASA han descubierto evidencia de dos criovolcanes en Plutón que aparecen ser volcanes de hielo congelado y que anteriormente fluían en forma de hielo fundido desde el interior del planeta enano. El hallazgo indica una fuente de calor interno que en algún momento de la historia Plutón derritió almacenes interiores de hielos volátiles como nitrógeno y metano causando que explotaran en la superficie. Se ha descubierto que Plutón utiliza criovolcanes para reabastecer su superficie de suministros de hielos volátiles que luego se evaporan en la delgada atmósfera y se pierden en el espacio. Dos montículos de hielo ubicados en el sur de Plutón conocidos como Wright Mons y Picard Mons con bordes que se elevan hasta 5 o 6 kilómetros sobre la superficie parecen indicar la presencia de volcanes de hielo. Estos bordes que abarcan más de 150 kilómetros rodean agujeros casi tan profundos como las propias montañas. Según Oliver White científico de New Horizons en el Centro de Investigación MS la forma de los bordes es indudablemente similar a la de un volcán. Jeff Moore otro científico de New Horizons en el Centro de Investigación de la NASA en Mountain View California cree que los volcanes están construidos principalmente de hielo de agua ya que los hielos de nitrógeno y metano son demasiado livianos para mantener una estructura masiva y elevada como esta. Moore cree que las erupciones anteriores que pudieron haber ocurrido hace mil millones de años habrían arrojado hielo de agua en lugar de agua líquida y corriente. Aunque estas características representarían los primeros y significativos volcanes de hielo del sistema solar el equipo aún no está listo para declarar el descubrimiento como inminente ya que todavía hay mucho más que investigar. Están manteniendo una cuidadosa vigilancia sobre ellos debido a su aparente rareza y peculiaridad. También se llegó a la conclusión de que la atmósfera de Plutón es más fría y densa de lo que se había imaginado. Se asumía que la radiación ultravioleta del sol calentaba las moléculas de aire causando que escaparan hacia el espacio. Pero las nuevas moléculas de niebla descubiertas en Plutón actúan como refrigerantes para la atmósfera absorbiendo parte de la energía de la luz ultravioleta. Esto sugiere que Plutón ha retenido mucho más nitrógeno de lo que se había supuestamente investigado anteriormente. Los científicos ahora deben volver a analizar cómo se forman los bloques de construcción planetarios debido a los cambios en la temperatura y la órbita de Plutón a largo plazo que sugieren una pérdida significativa de la atmósfera en el pasado. Sin embargo lo más importante para nosotros es saber qué opinas tú de todo esto. Déjalo saber en los comentarios y en breve te estaremos leyendo.